A veces ni lo presumen los hombres que son valientes Les traigo el nuevo corrido de la tierra sin aloeste Dos hombres enamorados se mataron frente a frente Los dos amaron a Laura porque era mujer bonita Porque desde que la vieron les cautivó su sonrisa Y compartían sin saberlo el juego de sus caricias Un baile se celebra beneficiando a una iglesia Esta palabra con Juan llenándolo de promesas Nos casaremos prontito en marzo del año que entra Montando caballo negro llegó Jacinto Caprera Le dijo Laura de mi alma no te creí traicionera Cuando en mis brazos dormiste juraste amarme de veras Don Juan se sintió ofendido y le dijo en el momento Para ofender a la dama que cargo desde hace tiempo Me explicarás el motivo porque si no te arrepiento No tiene caso decirle que la mujer no es honrada Me busca para casarse y la tengo embarazada Y disparó tres balazos que atravesaron a Laura Si me mataste a mi novia te vas a morir conmigo Aquellos hombres valientes se destrozaron a tiros Ahí murieron los tres y hasta el que no había nacido